Cada feriado, fin de semana y días festivos, cientos de turistas nacionales y extranjeros visitan un lugar famoso a nivel nacional. Este lugar se llama Baños. Y el problema es que muchos de los turistas no encuentran un lugar donde puedan encontrar y adquirir detalles, recuerdos memorables, para poderse llevar a familiares, amigos y para ellos mismos. Hola, soy Jorge Guevara y creamos una opción alternativa, divertida y diferente, en la cual todas las turistas nacionales y extranjeros podrán encontrar en un solo espacio, en un y práctica, la posibilidad de adquirir recuerdos, souvenirs, taz, llaveros, camisetas, con todas las aventuras y experiencias que tuviste en este cantón mágico como el de Baños. Esta experiencia, esta opción se denomina Baños Páratas. Durante la infancia teníamos muchos sueños y alegrías de cómo comentarles y compartir esta experiencia con otros amigos. Visitaban este lugar con nosotros, vieron muchos de los emprendimientos, muchos iniciativas fracasaron. Iniciamos con diferentes blogs, lanzamos páginas web de agencias muy vagas, muy básicas, muchos intentos frustrados, mucho dinero perdido y muchas amistades también, que con el camino se van distorsionando. Sin embargo, la lucha constante, el hecho de aprender, cotejar experiencias de otros países inclusive, ha permitido que esta experiencia, esta iniciativa, este proyecto que ahora denominamos Baños Paradise, tenga sus frutos y vaya ya retomándose con fuerza. Han sido ya varios de los detalles que hemos estado anteriando. Iniciamos esta experiencia con camisetas, con diseños muy diferentes. Nos han apoyado muchos diseñadores de otros países inclusive, que permiten que las experiencias de todos los turistas, las experiencias y alegrías diferentes, sean compartidas a través de una camiseta, una taza, un llavero, una almohada, en un solo lugar, de manera muy fácil de practicar. El 2017 fue el entrenamiento, pero el 2018 es el momento. Y te invitamos ahora justamente Baños Paradise, está en todas las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales que permite que este producto, esta empresa que nació en Baños, a través de un sueño guardadito ahí, a través de la fantasía que ahora lo cumplimos, sea de exportación. Y más que eso, como ecuatorianos, en la cual un producto 100% ecuatoriano sea de exportación y nos sentamos orgullosos de eso. Orgullosos de ser baneño, orgullosos de ser ecuatoriano, orgullosos de ser un emprendedor. ¡Gracias! Se stalken!